¿Qué es la metodología musea? Con lo cual es solamente un poquito por que lo tengáis de referencia y con algunos elementos que son los importantes. Primero, que el programa musea metodología es un programa de inclusión educativa y social desde las artes. Y esto es importante porque tenemos que marcar la parte educativa, la parte social y que no es un trabajo solamente de trabajo artístico para ir trabajando. Que fue de Ada por Diego de Menú, yo creo que no hay que contarlo, pero sí pediros una vez más que seáis curiosos y investiguéis sobre esta persona, que sin duda fue un gran transformador y una persona referente del siglo XX. ¿Cuál es un poco lo que él nos transmite que deberíamos de seguir transmitiendo? Que tenemos que ser capaces de liar. El concepto de liar a veces entiende y a veces no, pero yo creo que es comprensible, es de liar, de implicar y eso es lo que llamamos musea. Y en estos momentos, con el estado de pandemia y la situación que estamos viviendo, mucho más tenemos que ser capaces de implicar en la sociedad a que el arte y la cultura tiene un espacio, que podemos aportar en la escuela y que tan importante es como que los niños aprendan los contenidos curriculares, como que aprendan diferente desde el arte y la cultura y a partir de ahí el trabajo emocional. Y eso es muy importante, es una seña de identidad. Y que eso hay que hacerlo dentro del trabajo en los centros educativos en horario lectivo, porque es un proyecto artístico en los centros educativos. El trabajo se hace coordinado con lo que es el Ministerio de Educación, con las consejerías de las comunidades autónomas, implicando a todos los cláusulas de la comunidad educativa, la red museo, colaboradores, artistas y voluntarios. Y todos juntos podemos irlo trabajando. Ahí tenéis en el mapa las zonas en las que estamos trabajando en estos momentos y la clave posiblemente es eso, la creatividad en el centro y a partir de ahí todo el tema de la convivencia, el respeto, la cohesión social y actitudes es ante la diversidad. Es, por tanto, un programa de arte, valores y causión social para trabajarlo. ¿En qué se fundamenta? En que tiene que haber arte y oficio, hablamos algo esta mañana, y ser capaces de planificar. Planificar no para encorsetar, sino para tener una acción directa y dirigida. El programa y la metodología lleva trabajándose en España 20 años, a nivel europeo más de 26 en estos momentos, y sí que hace cuatro años que vimos la necesidad de empezar un proceso de evaluación que nos llevara a este momento en el que estamos llegando al final de lo que es el programa de innovarte, de ver cómo a través del arte podemos innovar. Y en ese momento de reflexión es por lo que ahora lo que queríamos es plantear qué propuestas y qué cosas se os ocurren que podríamos ir incorporando. El COVID ha puesto de manifiesto que el mundo no era tan seguro como el que nos encontrábamos, que todo podía saltar por los aires, y nos ha planteado unos nuevos retos para irlos abordando. Y esos retos se tienen que hacer también en el ámbito educativo y también fuera del ámbito educativo a nivel social. Nosotros lo que planteamos es que el eje del trabajo es el documento que llamamos la programación, la programación es un documento de lo que vamos a compartir, y en ese documento, que es muy importante, no es que el centro hace una parte y los artistas hacen otra, pero es que juntos somos capaces de trabajar en equipo. Este año tendríamos que hablar, y es lo que quiero ahora que seamos que nos plantear, es cómo nos reunimos y tenemos esas reuniones que planteamos siempre, de claustro, en los centros, cuando tenemos una situación de confinamiento, cómo conseguimos, cómo conseguimos acercar a las familias a la escuela en este momento, cómo estamos trabajando todo el tema de la formación de los compañeros para irlo viendo, cómo podemos hacer los días Muse, porque bueno, en el grupo anterior hemos acordado que total, el Teatro Romano lo vamos a plantear este año, porque en Mérida es un sitio abierto, no tiene paredes y muy amplio, que podemos mantener perfectamente la distancia. Ceuta y Melicia, que están en el grupo anterior, también estamos comentando el tema de que se van a hacer espacios virtuales con teatros cerrados al público, en el que solamente algunos niños suben el escenario, pero también trasladan ahí un mensaje de lo que había sido antes, volveremos, y ahora tenemos este momento, y nos plantea, y a partir de ahí un trabajo también en los centros, vemos que son más centros. La nueva ley de educación también nos plantea que habrá que adaptar la metodología y un montón de elementos, digo que lo tenemos que tener ahí en referencia, y que posiblemente con el tema de competencias que tenemos desarrollados en los documentos también tienen que ir cambiando. Todo esto yo creo que os está de momento así como agobiando, decir, madre mía, más cosas. Vale, todo esto en definitiva es porque al final lo que estamos experimentando y lo que estamos viendo es que igual que el arte y la creación está en continua transformación, nosotros estamos en continua transformación, y en la medida que todo lo que hemos ido probando ha funcionado y tenemos unas claves que funcionan, ahora tenemos que ver cómo podemos aplicarlo, irlo cambiando, y eso sin duda es un reto. Pero en este reto no vale la improvisación y cualquier cosa, tiene que ser todo consensuado, en equipo y aportando. Y igual que hablamos de que hay que trabajar con los niños todo el tema de las emociones y sentimientos, y cómo viven esas situaciones tan duras, también tenemos que ver que esas situaciones tan duras también las han pasado los profesores, también las están pasando los docentes, y también los habéis pasado los artistas. Y desde las fundaciones, las entidades, exactamente igual. Es decir, que todo esto que afecta a los niños también ha afectado a los adultos, y cómo nos afecta, y cómo todo eso también ha generado, en un momento, yo creo cuando todos nos asomábamos a las ventanas, muy amable y muy bonito, pero en ese momento ya hay un cansancio y algo que está ahí también en una situación complicada para hacerlo. Con lo cual, no vale todo, tenemos que ser como mantener nuestros principios e ir trabajando. Sí que estamos viendo que el tema de la brecha digital, que ha quedado de manifiesto, no solamente es un tema económico de falta de recursos para los dispositivos, o de falta de recursos para el tema de la línea Wi-Fi, sino que es más profundo. Es decir, los chavales tienen muchas más actitudes que nosotros, pero también acceden a mucha información sin saber cómo procesarla y cómo analizarla, y ahí tendríamos que fortalecer un trabajo en valores para hacerlo. Y se abre un camino del ciberacoso y a muchos niveles, y un camino de mensajes muy sesgados que les pueden ir llegando. Pero por otro lado también es que, con todo esto digital, hemos vuelto a la cueva de Altamira. Es decir, en Altamira estaba la pizarra magistral que llegaba y escribían, hemos seguido en el modelo de la escuela con ese modelo, y ahora otra vez con lo digital, llega lo digital, pero al final seguimos teniendo una pantallita sobre la que actuamos. Entonces, todo esto también quería que, es como un reto, qué podemos hacer o cómo podemos plantear, porque todos los que estáis haciendo sesiones online, al final estamos haciendo lo mismo. Yo actúo ante una pantalla y ahí tendríamos que ver cómo podemos reformular esto. Cómo podemos ser capaces de trabajar en equipo con los docentes cuando por sus horarios, los del dobles, están como mucho más... ¿Y saturados? ¿Eh? ¿Saturados? ¿Saturados? Parece ir algo más fuerte, pero bueno, saturados es el bueno con estas situaciones, ¿no? Y como además también, eso nos está pasando también a nivel de vuestra vida profesional, ¿no? En un momento. Bueno, pues todos estos elementos están ahí. Estamos planteando, y yo creo que va a ser una consecuencia de todo el trabajo que hemos hecho en todo el proyecto de capacitación, de capacitarte, y el proyecto es que estamos de innovarte también, la idea de crear un espacio web que vamos a crear sobre recursos a nivel de las artes. Una web interactiva en la que va a haber una formación online que va a permitir ahí que uno pueda interactuar muy rápidamente. Claro que esa formación de artistas y posiblemente también formación de docentes, porque entendemos que el Ministerio va a participar y que también vamos a generar un espacio para que pueda haber un espacio también para que los niños y las niñas participen. Porque también lo que estamos viendo en este proceso es que los niños y las niñas también han madurado. Es decir, con todo esto que han vivido y ya han estado jugando, ellos también han hecho su proceso y han madurado. Y también cada vez más creemos que a estos niños habría que darles un pequeño espacio para que ellos también sean capaces de mostrar, contar, y ellos también necesitan recursos, interactuar y ir contando sus espacios. Con todo esto al final, pues posiblemente vayamos fortaleciendo todo lo que es una formación, una forma de trabajar metodológica. ¿Vale? He suelto un montón de cosas. Y ahora lo que se trata es que vayamos reflexionando, vayáis aportando cada uno cómo estáis, cómo lo veis o cómo lo vamos viendo. Bueno, estamos ya cansados, es tarde, pero bueno, no sé quién quiere romper el fondo. ¿Con algún punto concreto? No, yo he hecho una copia de ideas y ahora cada uno se quiere, pues puede ir ahí. Bueno, por ejemplo, yo referente a... A ver, yo he dado clases online, no en Muse, pero sí que es cierto que, bueno, como la mayoría de arte, dar clases online a través de una pantalla, hay cosas que se pierden, ¿no? Pero sí que es cierto que también hay una parte positiva. Los alumnos que tienen más problemas de, bueno, de timidez... Detrás de la pantalla, muchos niños muestran la parte esta que a lo mejor en el aula no muestran, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que lo he experimentado y ha sido positivo. Porque luego cuando han sido clases presenciales, pues los niños están como más conocidos, ¿no? Pero luego también hemos... Bueno, yo he propuesto, digamos, los niños necesitan salir al tema, ¿vale? Y yo creo que todavía, si nos lo permitís, debería haber, digamos, en el escenario, aunque no hubiese público, ¿sabes? Donde hubiera las distancias y todo esto bien controlado y que el público fuera online, las familias pudieran seguir online. ¿Qué problema hay? Que muchas familias no se pueden conectar directamente, si es un directo, ¿sabes? Pero a lo mejor sí que se puede hacer, que ahí, bueno, algunos hemos ido aprendiendo a crear, pues eso, como un día museo grabado, donde los niños puedan sentirse igual de importantes, pero a lo mejor, pues, por las circunstancias del distanciamiento, no puedan haber público. Yo es eso que lo he planteado en un cole y en principio han dicho que estaría guay porque ellos disponen de un teatro dentro de la clase. Entonces los niños sí que se sienten importantes porque ellos saben que alguien les va a ver. No saben cuándo ni cómo, pero al menos saben que van a tener un lugar y un día. Esos días museos los tenés que reflejar en la programación y recogerlo ahí y luego a nivel de guardias autónomas también se van a hacer. Y lo que eso es no renunciar a lo que tenemos, ¿no? Hombre, yo daba por hecho que no iba a ver. Ahora cuando me has dicho lo del Teatro Romano de Mérida, ahora me entraba así como... ¿En pánico? No, al revés, al revés, ganas porque, hostín, que lo que vivimos en aquel día en el Teatro Romano de Mérida fue impresionante. Entonces que saliese todo súper bien y que otra vez vayamos a vivir ese momento fue a los niños. O sea, decirle a los niños, en Extremadura, el Teatro Romano de Mérida es... Ya, sí. Está vivo de una manera, entonces eso también les va a motivar, si Dios quiere, que tampoco... Pero a mí me gustaría matizar, perdón, así que estás hablando del Día Museo General de Extremadura. Yo no sé si uno hablaba del Día Museo General de Tato o del Día Museo en su centro. Son dos cosas diferentes y yo creo que quería, porque además me ha parecido muy interesante, porque a mí una de las cosas que me generaba era la participación online. Pero ahora que me estás diciendo lo del tímido, la tímida, que tal, pues mira, oye, es verdad que, claro, según la disciplina artística que mires, a lo mejor para plástica, que es la que tenemos en mi cole, pues igual lo veo, no termino de verlo todavía, ¿no? Pero bueno, todo... Sí, me refería a Centro. A Centro, a Centro, claro, yo estaba pensando en lo mismo, a Centro. Ya, ya, ya. Pero bueno, es como... Ya, no, pero... Sí, pero nosotros si quieres nos vamos a Mérida y lo hacemos a Mérida. Sí, nos vamos a toda España, a Mérida, vamos. Sí, la distancia a tragar, ¿eh? Todos en Mérida. Yo no prezo, pero no tengo la idea. Nosotros en un centro lo que hemos pensado para el día museo final ha sido como un viaje generante, entonces dividir los grupos en pequeños, en pequeños de tres o cuatro que hagan una escena en un espacio. Y también los padres, entonces, en pequeños grupos, pues, van viajando por la escuela y ven trocitos, trocitos, y esto nos permite que los niños no sean más de tres o cuatro y los padres también. Y entonces, como un doctor a la escuela, pues, hacemos una representación general. En esa idea es lo que nos tenemos que reinventar, es decir, no renunciamos a hacer las cosas, igual que, por ejemplo, pues, con ese confinamiento no renunciamos a viajar. Uno puede viajar y entrar en Internet y ves viajes y tal, y te ves documentales, o te vas conociendo de tu comunidad autónoma, los pueblecitos, que es una pórmula, o incluso de tu ciudad, que muchas veces no lo conoces. Entonces, ahí es verlo, pero siempre plantear qué se puede ir haciendo, ¿no? La idea de los formatos de días museo en los centros, está bien, pero estos microformatos, en lo que lo importante es que se grabe qué se está haciendo, y al final eso, si hago un vídeo con todo, el que se pueda plantear es importante. Cuando has dicho Ana lo de plástica, hay en un colegio, en Lanzarote, que lo que han hecho, y solamente la trabaja en plástica, es que los chavales han hecho, el día museo de ellos ha sido que invitaban a sus padres a visitar un museo, y el museo eran los cuadros que habían hecho los niños. Es que, claro, eso es lo que tenemos, la idea que tenemos nosotros, bueno, es que esto lo quería contar un poco más tranquilamente, pero Natalia quería que lo contara. Con las sesiones que tenemos pendientes del año pasado, pues claro, yo he hecho cuentas y me dan dos sesiones para cada grupo. Y hay que contar sesiones. Total, que claro, en cuanto que ya me la tarea teníamos ya iniciado, en la valla del colegio, que es toda la parte por dentro, pues teníamos ya, habíamos copiado varias, a nivel a gran escala, habíamos copiado varias obras de Lanzarote y habíamos hecho un año en un día museo, participaron en toda la comunidad educativa, funcionó mucho, los murales están ahí, los niños los cuidan mucho, son sus cuadros, y ahora lo que decidimos es continuar con aquello. Entonces, hemos decidido hacer un museo al aire libre, dentro de un proyecto que hemos llamado Aile Arte, y estamos en ello. De hecho, tenía que haber ido a Natalia, pero no había ido, porque claro, yo entiendo la que está cayendo. Entonces, ahí han empezado y han ido, hemos podido pasar con las familias, tenemos unos problemas tremendos, porque no puedo entrar en el censo. Entonces, hemos conseguido, como era al aire libre y en la valla, pues hemos invitado grupos de seis, porque con ellos se ha trabajado lo que es preparar el 10, porque es, bueno, pues la escala del cuadro y pintarlo de blanco, y luego sacar puntos de fuga, ¿vale? Y eso se ha hecho lo que han hecho los adultos. Y luego, pues están bajando, las sesiones que tenía las hemos repartido, de manera que todos los grupos del cole están bajando, y Natalia, lo que les está... Mañana os enseñan un pequeño vídeo, que si queréis, les propone, pues mientras que uno se hace grupos, mientras uno grupos, a mí me hace gracia, porque me recuerdan a los estudiantes de arte que ves en el Prado, ¿no? Están sentados, muy concentrados, porque les propone hacer una, su propia versión, que elija la que más les gusta, y ellos hacen su propia versión, pues de cambiar colores, lo que ellos quieran. Y mientras, por tiempo, van pasando otros a pintar lo que es ya dar color. Esa Natalia en ese momento, pues les cuenta mezclas, y ahí van rellenando, por así decirlo, el color y creándolas. Entonces, es muy curioso, porque algunos, por ejemplo, pues tú ves que si la hora que tienes es todo rojo, ven de tal, de repente salen de los modelos, los rosos, porque el cambio que hacen ellos, y ella se va por ahí. Y a algunos les ves sentado, en frente de las que están en blanco, que están por rellenar de color. Y les ha gustado ese formato, ¿no? Entonces, esa idea es la que tenemos, es la idea que tendríamos para el día museo, y luego vamos a pintar una parte del mudo en blanco, y ese va a ser exposición itinerante. Itinerante no, la temporada. Está que está en el museo, entonces... Sí, se va a... El mes de vaco, por ejemplo. Claro, el mes de cuarto, vamos. O sea, la semana de cuarto, el tutor, tutora, decide, pues, trabajado tal, queremos plasmarlo ahí, con diferentes colores, que son materiales baratos, tal cual. Se tiene ahí una semana o dos, y entonces, tenemos toda la... A ver, estamos, la programación está prácticamente, me ha dicho que la tiene ya a su parte, o sea, su parte no, su sesión de cómo la va, pero la idea que tenemos va por ahí. Entonces, el día de un set, siempre he dicho que ha sido puertas abiertas, familias, tal, aire libre, final de curso, que hace bueno, y la intención que teníamos era hacer, pues, eso, una especie, parecido a lo que dices tú, unas visitas guiadas al museo. En lugar de todos a la vez, pues, pues, la visita guiada, en un momento de la mañana, los niños y las niñas de primero, guían por el museo a sus papás, no sé, todavía eso lo tengo que perfilar, pero sí que... Y vamos por ahí, porque estamos buscando, eso sí, todo lo posible es de libre. Lo de online nos cuesta más ver a todos, también, o sea, que no, porque tengo compañeras y compañeros que sí, pero ahí nos cuesta más verlo, ¿no? Desde el momento estamos con esa idea, sería, sería nuestro museo, como además hablaba esta mañana, ha hablado también Enrique del tema del museo, los museos están... Bueno, pues traer el museo... El proyecto europeo este de Creando Puentes... Está, Natalia, también estábamos en eso, en el museo de Creando Puentes. Bueno, nosotros estamos yendo por allí, pero... La idea es que todo esto, lo somos capaces de aprovechar, y sobre todo también de documentar, más cositas, que aquella banda estos están muy horradores, pero aquí hay nadie, más agotados, ¿no? Yo, respecto a plástica, veo también la... no dificultad, la disposición, tanto que puede existir desde el centro, bueno, no sé mi caso, que no estoy todo el año, todo el curso escolar, sino un trimestre, digamos, para desayunar la sesión, que están... Como no hemos... no se programa desde el principio, junto con ellos, entramos como un... como una parte, ¿no? Que tiene que ser como muy integrada, por mí, está bien, está bien, Pero un poco... a veces ajena, ¿no? Un poco ajena al resto de lo que pueden los niños estar trabajando. Incluso yo he hecho propuestas para el día del libro, para esto, como para intentar participar, y si no es un día muse, pues, esa festividad que hacen ellos al final del curso, de... o sea, darle una unión, o unificar eso, día muse, con lo que... o sea, yo adaptarme al día, y todo eso, y algún año sí que lo hicimos, y salió, la verdad, bastante bien. Pero, en estas circunstancias, cuando se intenta el planteamiento, también he intentado yo, que lo pudiéramos hacer online, generar ideas, si estaba viendo con opciones de trabajo. En este caso de la plástica, se vuelve a lo mejor, o a lo mejor es falta también de experiencia mía, o nuestra, se vuelve un poco... como darles recursos, unas sesiones, dijéramos, por Zoom, que sería muy complicado, me lo han dicho, hacerlo en directo, pero bueno, se podía grabar como tutoriales y esto, pero, es como un exceso de trabajo para los profesores, como una carga para el tutorial de esto, porque claro, hay material manual, hay que hacer un trabajo, que no es solamente una reflexión o esto, sino que algo que al final, pues, queda en una obra, se plasma en algo físico, en algo material. Entonces, yo lo que he pensado, dependiendo de que, tampoco pensamos que se prolongue mucho más el inicio y el desarrollo de las sesiones, porque se nos puede llegar junio, fácilmente, y no hemos hecho nada, ¿no? Yo he pensado plantear, que podríamos plantear sesiones, así como de tutorial, pero que no sean tan complicadas en cuestión de plantear. Por ejemplo, con obras plásticas, ahora la idea del museo me encanta, eso no se me ha llevado a mi voz, del museo, esto que es de Lanzarote y de lo que están ustedes planteando con Natalia, basarlos en una obra elegida por, o sea, propuesta por mí, por los tutores, pero que la dirijan entre ellos, por mayoría y todo esto, dividirla por secciones, y bueno, a ese trabajo ya puedo dirigirlo y todo esto, y poder dársela, un poco dirigirlo online el trabajo, pero que lo tienen que realizar ahí, ¿no? Hacer una especie de puzzle. Yo cambiaría algo, dime, mira, quien tiene que decidir es los niños y las niñas, este año la idea de fuerza es la participación activa de los niños y las niñas, por lo cual, ¿ellos qué quieren hacer? Digo, no nos olvidemos, porque siempre hablamos de que el artista planifica con el centro, pero este año le tengo que decir a los chicos, chicos, chicas, ¿qué hacemos? Es algo que en todo el trabajo de Innovarte hemos ido trabajando, que los niños tienen un potencial de aportar, de dar ideas, muy importante, de quienes son sus referentes, y que a veces ellos nos dan como claves muy importantes, y luego, a veces, yo creo que los chavales son, yo estoy aprendiendo muchos de ellos con todo este trabajo de trabajar con ellos, para este proyecto hemos involucrado muchos grupos de chavales, ¿no? Y entonces un poquito te dicen que los mayores son muy complicados, es, te explican mucho las cosas con lo que hay que hacer y ellos se ponen ya, 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 ¿sabes? Es esto, lo otro y tal, y ellos dicen, y ahora nos vamos a levantar, nos ponemos en pie y nos ponemos a vida. Entonces ellos dicen, y ya están. Entonces digo que, en ese flash, porque, además, durante estos meses, ellos han estado ahí, investigando, mirando, haciendo, con lo cual nosotros somos los que nos tenemos que poner ahora las pilas para hacerlo. La campaña esta que lanzamos el otro día, que hemos dado una semana, de las mascaretas sobre los derechos humanos, yo creo que tenemos 5.000 caretas, no sé dónde vamos a sacar todo ese material, pero digo que es algo muy sencillo, y vamos a hacer una máscara por la defensa de los derechos humanos. Ha ido participando y tal. Digo, todo esto, es el proceso que hay que hacer a nivel artístico, es el que estás planteando tu alma. Pero ese proceso, de reflexión, de trabajo con los tutores y tal. Cuando llegamos a trabajar en el aula, tiene que ser muy claro. Chicos, chicas, ¿qué queréis? Es hacerlo. Planteábamos también, porque ahora en la mayoría de los centros, ya tienen lo que son grupos virtuales. No sé si se llaman grupos virtuales. Auras virtuales. Auras virtuales. Sí, auras virtuales. Vale. Todos los centros han creado sus auras virtuales. Están creando, dentro del aula virtual, pueden crear el blog Muse. Y ahí los chavales meten a... Es que han estado meses haciéndolo. Entonces, en esa aula virtual, vamos a conseguir que en el aula virtual tengamos el rincón Muse. ¿Vale? El rincón Muse. ¿Me han creado en el cole? Sí, tú mandaste el otro día al emocional. Me han metido, eso es un blog que hace Daniel, pero aparte los otros tutores... Sí, pero es como en todos los centros, tiene el aula virtual. Tenemos que intentar que en el aula virtual tengamos el rincón Muse. Ahí nosotros, aparte de nuestras sesiones y tal, podemos mandar propuestas, recursos. La mayoría de esos recursos, no os agobiáis, que no los tenéis que hacer vosotros y vosotras, sino que la red Muse, todos esos vídeos que os hemos pasado, hay un montón. Pero de alguna manera, sirven y nos podemos retroalimentar. Y entonces, lo que le decís a los chavales es, chicos, vamos a hacer un museo vivo. ¿Qué obras? ¿Qué os parece? ¿Qué tal? Y tú les propones. A mí me gusta este, a la tutora de cuarto le gusta lo este, a la de GIF total, igual. Y les metes en ese debate. Yo creo que todo esto tiene que ser para como que hacerles como más participación. Para que ustedes se motiven también. Ahí está. Porque en la medida que es, me pides que participe, yo me voy metiendo. Esto con chavales de instituto, es muy claro, que ellos se sienten invitados. Cuando a los niños de educación especiales pedimos durante el confinamiento que nos hicieran algunos trabajos o mandaran, pues era muy disperso. Entonces, al final, con Pedro dice, no, hay que preguntarles, que nos digan si les gusta museo. Entonces, nos llegaron un montón de danzas, es decir, estaban bailando, con cartelitos, me gusta museo, y música chula, y me gusta. Es decir, es un mensaje claro, y tal, ellos se lo pusieron, y al final nos llegaron, bueno, a unas coreografías súper chulas. Entonces, el proceso de creación y de trabajo tiene que ser, pero de cara a ellos hay que darlo. Y eso también yo creo que es el trabajo que tenemos que ser capaces también de trasladar el centro. No podemos llegar a los centros con más trabajo del que ya tienen. Porque están muy saturados. Entonces, es, vamos a juntarnos un día, vamos a programar, lo está comentando Ana. Pero de todas maneras, yo los quiero, vamos, la mayoría de esos artistas por lo que veo, ¿no? Vale, a ver, simplemente, que es que también los profesores necesitamos museo. O sea, ojito, que no os quedéis con ese dato, que el día que cuando yo dijimos chicos, les dije a mis compañeros, chicos, a lo mejor necesito que salgáis una mano, porque claro, yo veía que tenía muchas sesiones, teníamos que preparar muchos lienzos, claro, no todo el mundo, no todo el mundo controla, porque una vez que has abierto que lo has hecho una vez, tal cual, todo el mundo estaba deseando, es más, cuando bajan con los críos a pintar, ya le he dicho a Natalia, vamos a preparar un lienzos para los profes, ¿por qué? Porque es que les veo que agarran los pinceles y digo, ¡eh! Que son los niños, no vosotros, vosotros que hay que estar apoyando, quiero decir, que sí que es trabajo, pero que hay trabajos y trabajos, ¿vale? Que hay trabajos que nos vienen muy bien a los profes, pero que también nos hace falta, nos hace falta desconectar de tal y ponernos a pintar y a guarrear ahí en la pared y ponernos, como me refiero, con todo el chándal y con tu rejeado y también necesitamos estirarnos al suelo, a ver, que yo hablo desde que yo mi área, mi perfil, pero yo luego noto, luego el profesor no, que no vas a conseguir nunca y con el tema de audiovisuales, yo tengo compañeros y compañeras, a mí es que no me molan, mucho, la verdad, si tengo que hacerlo, lo hago, pero hay gente que es que le gusta tal cual y que te saca unos partidos y que te va a echar muchos cables en montarte un vídeo, en ayudarte en tal o en tener preparado o cual, a mí me pasó, o sea, yo cuando estuve en mos confinada, yo profe de educación física, imagínate, ¿qué hago? Yo le digo un día a un compañero, digo, estoy entrando con ellos por ti, si digo, vale, me invitas un día, entre un día, hablo con la clase y tal, digo, ¿queréis que hagamos un día un poquito ahí de ahí? Y luego digo algo, sí, profe, tal, yo hice algo desde el salón de mi casa que yo ni veía porque claro, yo me tenía que poner, porque yo tengo medios, un ordenador tal cual, yo no sabía si Dios me iba siguiéndonos, o sea, yo me paré ahí una jola y lo que vengo para arriba y para abajo, lesiono, estilo tal cual, y yo creo que la sensación que tengo es, cuando acabamos, ¿qué tal chico? Mañana qué hora, profe, quiero decir, pero eso todo me lo gestionó mi compañero, eso no me tuvo que dar el enlace para que yo entraba, yo no tuve que ir a la aula ni nada. Mañana la formación que vamos a tener de cursos digitales, digo, de tecnologías, el hacerlo, yo creo que estamos en un momento, yo me identifico mucho, es, a veces estamos poniendo excusas es decir, algo que es que esto se ha quedado, es decir, todo el tema tecnológico se ha quedado, entonces, bueno, cada uno decide dónde se baja o no, pero es, primero, en el trabajo que nosotros tenemos que hacer y queremos hacer, lo importante es presencial, porque lo importante es la persona, el contacto, y además, eso en un mundo que todo es virtual es necesario, es decir, todo el mundo dice, yo tengo miles de amigos y tal, no tienes seguidores y no se sabe lo que es, que puede ser un ordenador y no sé dónde una computadora que te sigue, vale, eso es lo básico, pero lo otro es, usemos la tecnología para conseguir estas cosas y para apoyarnos, y ahí tenemos que ver cómo nos formamos, capacitamos y vamos planteando algunas cosas, entonces yo creo que en eso, y Ana dice muy bien, que ya no sé con qué grupo lo he comentado, es que a nivel emocional no solamente son los niños los que nos necesitan, los adultos lo necesitamos, yo creo que empezaba así, entonces, tenemos que ver también cómo nos retroalimentamos todos en este trabajo, cuando tú le dices a alguien que le necesitas, consigue su complicidad, es decir, cuando intentamos por no molestar, decir, bueno, yo lo hago, no os preocupéis, digo que yo soy la primera que a veces me pasa, digo, bueno, pues yo ya recojo, ¿no? Entonces es, lo que no estoy generando con el otro es ninguna empatía, cuando yo estoy diciendo necesito, hacemos, qué queréis, cómo podemos hacer, qué puedo, te retroalimentas, yo creo que es por ahí, pues por eso es, tenemos que hablar, tenemos que ver qué hacemos, todo el tema de Zoom, Team, cualquier programa de estos, nos permite que en media horita nos vemos a las 8 y hacemos algo que antes era impensable, es decir, una ventaja, antes para coordinarnos era imposible y ahora dices a qué hora, a las 8, vale, de 8 a 8 y media te coordinas y ya tienes la coordinación con tutores, artistas, con el resto de los compañeros, es mucho más fácil, a ver, no se siente lo mismo, pero entonces como es fácil la coordinación lo que tenemos que ver es qué podemos ir avanzando y luego también hay que confiar que de esta se sale y luego habrá que plantear en qué podemos ir haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es el reto, es no renunciar e irlo viendo, ¿no? Y el trabajo yo creo que con los profesores hay que intensificar ese trabajo, que vean realmente que podemos crear una complicidad con ellos. Bueno, ¿estáis viviendo vosotros? ¿Ellene? Nosotros por suerte, yo estoy manteniendo toda la sesión presencial, bueno, casi todas, ¿no? Porque en San Cristóbal lo han parado por estos días que se detenían todos, pero la intención es volver a hacerlo presencial. Y bueno, y al principio hicimos una formación de profesores que estuvo muy bien porque lo hicimos fuera, era muchísimo, porque claro, ahora al cambiar todo el planteamiento hay muchos profes nuevos, pero no tienen ni idea del programa, entonces antes de empezar en el claustro empecé yo haciendo una sesión. Todavía no se conocían los profes y todo, así que fue genial porque fue un inicio de curso que luego dejen los profes ahí, ojalá esto pasara en todo, por esta vez que empiezan las clases, que quedó genial. Y bueno, de momento yo estoy aprovechándome de que todavía no me estoy planteando nada virtual. Pero bueno, en el caso de que tú dices que hacerlo, pues ese tipo de actividades, ¿no? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? En Asturias. Ah, sí. Y estoy con teatro, entonces sí que tengo planteado hacer como a lo mejor algunas secuencias de una historia que un grupo, a lo mejor una de las cosas que tenía la programa por si se podía hacer virtual en uno de los colegios, era que algunos grupos crean diferentes partes de la historia, ¿no? Y luego queda algo como con algunos puntos de conexión pero totalmente diferente, diferentes grupos contando la misma historia, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas creó, por suerte que estoy haciendo toda la licencia todavía. porque estoy en el mismo punto de la misma, ¿no? Desde que estamos haciendo las presenciales y pues por lo que me cuentan los profesores, o Raquel en este caso, es de recién están aprendiendo a meter una clave para educares y no tienen ordenadores, no tienen recursos o no quieren tampoco, Porque luego los teléfonos los cogen y miran y hacen todo lo que quieran que les gustan y ven y para esto pues no sé, también tienen más razón que nunca o más excusa que nunca para no ir a los pobres, no llevarlos a los niños, ¿no? Porque no, 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 va uno, dos, entonces ahí también te limita lo que tenemos preparado o lo que quieres llevar a un preparado. Por eso el reto es ¿cómo conseguimos atraer a los niños y las niñas? Es decir, a lo mejor ese es nuestro trabajo tan sencillo, es, si ya sabemos que es difícil, si esto es así, ¿qué estrategias? Entonces, hay cantidad de estrategias que además hay cantidad de información de todos estos años y es lo que hay que ir haciendo. Y hay una cosa muy importante que yo a veces a la mayoría de los artistas lo suspendo. Fíjate. ¿Los? Lo suspendo. Ah. Claro, los artistas en Portugal no les ponen nota. No. Como un examen. No, no. Igual va a ser. No. No. Pues aquí me he empezado a suspender. Es un poco de broma. Vale. No, no, que tengo mi idea para sacar así es que no sois curiosos. Es decir, muy poquitos de vosotros no seguís en redes sociales, entráis en la web, miráis los comunicados, los vídeos de otros compañeros. Eso se llama curiosidad. A ver, que, por otro lado, no suspendo, ¿vale? No suspendemos porque sé que sabemos que estáis sobrepasados. Pero esa curiosidad nos ayudaría a que otros han experimentado y que pueden pasar esos recursos. A eso llamo yo ser curioso. ¿Puedo decir una cosa? A ver si... Yo estoy de acuerdo ahí con ella. O sea, os explico. Yo como bailarina, a ver, no me considero joven, pero tampoco me considero muy mayor. Estamos ahí en el medio, ¿no? Me refiero en la época en la que estamos, en nuestra era de ahora, ¿no? Aquí hay una chica que es de Fijop o de Fanky. Esta chica dentro de cuatro años nos revienta a todos los artistas que estamos aquí. O la tecnología que tienen la mayoría de profesores de Fanky de Fijop están a otro nivel. Primero, que todo lo que hacen lo documentan en vídeos. Están puestos a un nivel informático y yo no voy a estar menos. Entonces, yo me he puesto... Las redes sociales... Yo me he puesto al día... Ya hace antes de la pandemia, pero ahora yo manejo cualquier programa de edición. Y hago, pues, todo lo que... ¿Por qué? Porque si yo no cuido mi profesión al nivel en el que estamos ahora, desaparecemos. Y si ya vamos a desaparecer presencialmente casi, al menos vamos a tener que cuidar la imagen que tenemos que dar. Entonces, ahí sí que es cierto que... Bueno, no sé si tenéis hijos, claro. Yo tengo tres de diferentes edades y es que mi hijo me enseña en mediano a silenciar los whatsapps. Me dice, mamá, aquí solo puedes hablar tú. Espérate, que te hago administradora pero para que nadie hable. Entonces, después de 20 años de escuela, ahora me dice mi hijo que en el grupo solo puedo hablar yo y los demás no. Entonces, esto son cosas que no aprendemos porque no queremos. Porque nos hemos olvidado, o sea, nos hemos vuelto cómodos. Porque sí que es verdad que el arte es presencial, pero luego hay una serie de cosas que nos vamos a tener que encontrar y vamos a tener que luchar durante toda nuestra vida. Antes lo hemos hablado en el otro taller que nos encontramos en una situación que si no nos ponemos al día nosotros pues habrán cosas que irán desapareciendo. Entonces, yo intento estar en Facebook y seguir a los amigos, no, si seguimos a la gente que no nos conoce, no conocemos como mínimo seguir y compartir. Porque si no compartimos, si queremos compartir aquí y no lo hacemos porque no nos deja, como mínimo compartamos en la red. porque hoy en día es un poco lo que se mueve y lo que da visión al trabajo nuestro. Y eso, sí, digo que hemos dejado yo creo a Miguel ahí con la palabra. Sí. A ver, Miguel, luego Mariana. Yo hacer el vídeo, el tutorial y todo, estupendo. O sea, lo hago, trabajo con Logi, con equipos de grabación, de audio, de sonido. La cosa es que lo vean, si lo ven en clase con la profesora, bien, si lo van a tener que hacer en casa, pues ya de primera rata el segundo nos dijo, ha sido, fue inviable en marzo cuando nos mandamos para casa, comentaros el hecho de que hiciéramos alguna sesión online o que nos mandárais los vídeos para verlos porque, pues por desbordamiento de los coles o por falta de material tecnológico o lo que sea. Lo que sí es verdad que los niños, si tengo un alumno o dos o tres o cuatro en la clase, yo vuelvo a la semana siguiente y ya pone, que ya me sabe qué tal, entonces esos dos o tres que están yendo están ahí y otras si me están diciendo mira que lo hago, que me sale, es porque lo estás practicando en casa porque estás haciendo porque se te están quedando cosas de las que te estoy enseñando o de las que estamos viendo. Si aparte de eso lo estamos grabando, lo estamos documentando, él encima luego se está viendo en un vídeo, es decir, es muy difícil llegar a los niños pero cuando hacéis algún vídeo o algo mandarlo a la fundación porque nosotros sabemos y tenemos los recursos para difundirlo, para que puedan llegar por diferentes sitios y diferentes vías. Dentro del aula que refieres. todos los vídeos que hagáis y todo lo tenéis que pasar a la fundación. Y hay una palabra clave en los niños, YouTube, o sea, tú le dices, yo salgo en YouTube, le pones el enlace y cuando llegan a su casa se conectan y de ahí le llevan a otro vídeo. De ahí le van a otro vídeo. Entonces, todos los vídeos y todos los trabajos que hacéis hay que mandar a la fundación, nosotros confirmamos el tema de los permisos, la edición, lo pasamos, se autoriza y se sube al canal de YouTube. Cuando los niños se ven ahí es que le dicen me han dicho que estoy. Su padre, y al final termina la familia viéndolo, y luego otro y tal. Y ellos mismos se animan. Nos están empezando a llegar vídeos de trabajos que están haciendo chavales. De cosas que han hecho, algunos llegaron que no tenían mucha calidad, decían cuatro que estaban ahí que guay y tal, pero ahora ellos están llegando ya algunos como muy bien elaborados, ¿sabes? Que yo digo, pero bueno, estos chicos y que nos lo han mandado que tengo de algunos que no sabemos quiénes son. Pues yo en las primeras sesiones que hice en marzo hice algunas fotos y las hacían por detrás para que no se les dieran las caras, no sé si, no sabía si podemos hacer ese vídeo tranquilamente con los niños y luego se puede colgar en YouTube. No lo puedes colgar, tenéis que mandar las fotos, los vídeos y lo mandamos. y lo mejor es que te interrumpa, lo mejor es que preguntes en tu centro qué niño tiene permiso y qué niño no. No, no. Normalmente, no. Vale, lo mandas a la fundación y la fundación es la responsable. ¿Qué trabajáis para la mujer? Aquí en la Comunidad de Madrid tendría que hablar con vosotros, nos hemos mandado el permiso de imágenes porque tengo que aclarar cositas con vosotros. Vale, eso es un tema de... Entonces, hasta los vídeos de nuestra página, los que salen menores, o sea, yo puedo hacer un tutorial explicando la división tal o un tutorial explicando los pasos de baile negro demás. En el vídeo que sale un menor tienen que entrar con código o con contraseña. Hemos tenido que caparlos todos en ese sentido. Bueno, ahora también la fundación de Madrid. Hablo de la legislación de Madrid. Hablo de la legislación de Madrid. Los vídeos, la documentación, nadie lo puede subir ni a su canal ni subirlo por vosotros, porque a la fundación es la fundación y nosotros lo tenemos. Perdona, si yo mando a la fundación diez fotos y de ser diez fotos no me vale ninguno, pues yo prefiero preguntarle al cole ¿de quién puedo hacer fotos? ¿de quién puedo hacer fotos? Pero nosotros tú, pero nosotros tenemos el permiso del cole o no. Pero yo tengo muchos niños que no. Bueno, no sé si lo sabe. No lo sé. Digo que aquí cada uno tiene que tener... Bueno, si me ponen que intentan no sacar a él y que no tiene que hacer. Claro, si me lo he hecho al vídeo o lo que no, lo he hecho para que sí. Lo de sacarle de espalda, también está muy bien. Sí, claro, yo he hecho que trabajo mucho cosas de pie, pues enfocó bien, enfocó malos, cosas así. Hay un protocolo en la página web de derechos de imagen que tiene 50 páginas. Si lo leéis, ahí está todo. Y luego hay un resumen de una hojita que también está bien en el tema de hacerlo. Pues con eso, no... Hay una profesora, dos quizá, que nos hace algún vídeo y nos saca alguna foto. Mientras tanto, me meto tanto así en la sesión o tal, ahí tan que no he parado a decir, vamos a grabar esto, ¿no? Pero pues, lo... Pero a ver, la referencia está... Si hacemos a nivel personal, ¿no? Yo hago un vídeo para mí y para mi familia, pues lo veo yo en mi familia. Lo ven los coles y se quedan los coles. Si lo que queremos es sacar buenas prácticas y contar, tenemos que sacarlo fuera. Entonces, tenemos que ponerlo en valor en Extremadura, en tu caso, y decir, ¿esto qué hacemos? Lo ponemos los logos de la Junta, lo validamos con todo lo que son y esto se lo mandamos primero a la Junta. Y la Junta primero lo que va a hacer es ponerlo en su canal y difundirlo a través también de sus redes. Pero es que la Fundación, eso lo está poniendo a nivel de todas las comunidades autónomas con las que trabajamos y a nivel de la red internacional. Y eso al final lo que hace es que una experiencia y un trabajo sirvan. Esa es la diferencia entre lo que es tejer. Nosotros no tenemos recursos económicos como tienen algunos para estar en posicionamiento en los canales y tal. Que no hacen un trabajo mejor que nosotros ni más coherente y que a veces están haciendo una contracultura o una cultura de valores que tú ves algunas cosas de estos youtubers y tú dices ¿hacia dónde vamos? Con lo cual es todos los trabajos que hagamos en esta línea lo tenemos que hacer. Entonces, existe un protocolo, los centros tienen que decirnos si tienen los derechos de imagen, si nosotros tenemos los derechos de imagen de un centro y tal, pues lo hacemos. En cuanto en un centro nos dice que no tenemos derechos de imagen, ese centro no se sube. Digo que ahí este es el tema para hacerlo. ¿Y si es solo un niño se le puede que edita ponerle el gorro a ver, pero intentando que el niño no se dé cuenta o la niña no se dé cuenta que tú lo estás haciendo. Digamos que lo hagan de forma lo más global. Y de otra parte es, sí que ha habido muchos excesos durante el tema de la pandemia de imágenes de menores. Pero la mayoría de esa falta de cuidado quien la ha cometido ha sido las propias familias. Entonces, cuando tú has aplicado todos los protocolos y has tenido todos los cuidados y nunca son primeros planos ni imágenes ni tal, bueno, ahora, por otro tema que sea, pues hay que irlo viendo, ¿no? Pero en todo caso es que seamos capaces de documentar el trasladarlo y sacarlo del centro y sacar fuera. Es decir, el trabajo, por ejemplo, que está haciendo Rubel de telas es un trabajo de acrobacia de telas. Eso muy poca gente lo hace con trabajo espectacular. Digo una cosa que puede ser muy impactante. Es una pena que del año pasado no tenga ninguna imagen porque eso es muy potente de cara a los niños porque con la tela, la acrobacia, niños, niños, tienen un trabajo de género y es una pena que eso no lo estemos difundiendo otros trabajos que hacéis otros. Pero digo eso que... Sí, porque lo tengo. Claro. Entonces, bueno, porque eso además hace que el niño se... Y loco que guay lo que hago y que a lo mejor algún chaval de esos consigue un futuro a través de acrobacias de ese tipo. Lleva ya muchos años trabajando desde que está en el primero hasta en el sexto y lleva en los esos años. Es pasar de un trabajo que es mi proyecto personal a sentir que formamos parte de otro proyecto más amplio y que en ese concepto... Perdón. Que las condiciones no son buenas en este momento porque no te puedes... Bueno, luego están los artistas que están como muy en solitarios. ¿No? Digo que hay comunidades que tenemos un equipo de artistas muy potentes y en otros que es muy difícil porque, bueno, pues se está ahora con un tipo de trabajo. ¿No? Entonces, es diferente, pues en Extremadura eso se ha conseguido y eso que es una comunidad grande, pero ahora en la pandemia va a ser difícil hacer las formaciones o los intercambios. Pero es decir, está igual, formamos parte de un proyecto amplio y es bueno que sepamos que están haciendo otros. ¿No? Y además también pienso yo que... Perdona, ¿eh? que formamos parte de un proyecto súper importante en España porque yo el otro día me quedé un poco asombrada te lo comenté que en Cataluña estábamos viviendo el cierre de las escuelas, ¿no? En Cataluña las escuelas no autorizadas no dependemos de enseñamiento pero no sabemos de quién dependemos. Todavía no sabemos si... Las escuelas de danza, ¿no? Sí, las escuelas de danza pero no autorizadas. Significa que... Bueno, las autorizadas tienen una serie de metros cuadrados y otras situaciones. No, los observatorios son reglados. No hay... O sea, las escuelas en Cataluña funcionan de diferente. Tan diferente que no sabemos de cómo se ferían nos están contemplando. Entonces yo hago una reunión por Zoom con Enseñament y la Silvia Borré que es la del departamento de danza presenta a la Olga Adrode Adrode, ¿no? Se llama. Dice, mira, esta es Olga y Moisés son artistas muses. O sea, yo no iba en calidad de artista muses, iba en calidad de mi escuela de danza privada. Y esta mujer me conoció a mí como artista muses y no nos reconoce como escuela privada que estamos pagando nuestros impuestos y son. ¿Por qué? Porque no dependemos de enseñanza de las escuelas no autorizadas. Por tanto, entonces, en aquel momento pensé, oye, pues mira, ser artista muses mola mucho. O sea, me refiero a nivel de un estatus porque estamos contemplados dentro de una enseñanza y en Cataluña si no estás que te están refriendo por enseñamiento en este caso o por cultura, en mi caso yo no sé si me compete comercio, cultura, nadie. O sea, todo se limpia la mano. Lo importante yo creo que eso parte que por eso es que el programa y nuestra forma de trabajar entra porque hay un convenio con la administración, hay un convenio con quien vienen las competencias y a partir de ahí te permite y eso lo que nos está permitiendo en este momento es también trabajar en los centros educativos. Digo que hay ese tema. Por eso es tan importante ser capaces de ir tejiendo ahí y apoyándonos. Que el día a día es muy complicado para hacerlo pero tenemos que ver cómo lo podemos reforzar para irlo viendo. Luego, hay un tema también que cuesta mucho y es la coordinación también entre a veces los propios artistas. Digo que pocas veces un artista me dice me ha llamado otro para pedirme ayuda. Entonces es, yo creo que no es por falta de no haya voluntad sino de saturación. Cuando nosotros planteamos cuando empieces sería bueno que vayas a ver a otro compañero. Entonces hay una parte de voy un día que fuiste a ver Ángela y tal y luego ya no pudiste volver. Pero yo creo que todas esas cosas y que las estamos reflexionando de cara ahora a este modelo que queremos implementar también y a todo este trabajo a nivel formativo que una persona sería bueno que se formara pues en el caso tú y yo con Nacho es decir hay un artista que ya lleva tiempo en el programa que está trabajando en este centro yo me estoy formando con él y luego empiezo a trabajar y que posiblemente por esos modelos vayamos a tener que ir haciéndolo porque así tú ya te estás ahorrando muchas cosas en el camino y al final de ese aprendizaje es muchísimo más completo es decir que los próximos que entren le diremos mira tienes que ir y tienes que hacerlo eso a veces choca con que no tengo tiempo ¿cómo lo hago? No, yo empecé así y me gustó ir ahí a ver a Raúl en este caso al principio pero claro hice todos los días y para casa y ahora yo empecé y él no había empezado todavía entonces pero porque eso te ayuda pero sobre todo a estrategias de trabajo con los niños es decir hay algunos que dicen jo es que este tiene un don especial me dicen mucho pues que yo me gustaría ser como Raúl por ejemplo ¿no? porque hay que ver cómo domina los niños ¿no? y le digo ¿cómo domina los niños ahora? cuando él empezó hace 12 años tenía las mismas situaciones es que todo es un proceso de aprendizaje y que a veces si aprendes con otro pues todo esto te vas te vas ayudando ¿no? para irlo a hacer a mí me resultó imprescindible o sea yo fui a sesiones con Pedro yo llegaba a un colegio de difícil desempeño no lo siguiente y allí los niños decían don Pedro yo flipaba o sea bueno claro es que es un maestro cogía un pandero y es que allí no pestañeaba ni nadie vamos es que vamos los niños un respeto un todo yo o sea me sirvió luego no hago lo mismo pero ya te digo que en marzo fui antes de yo empezar y claro que luego fui dos días y nos mandó yo también poco pero te sirve es verdad que te sirve ver y además sobre todo cuando tú no has hecho en la vida eso pues sí que evidentemente que yo he trabajado enseñando valet muchos pero es completamente que no ha dado puesto y eso pues te sirve te sirve para y sacar recursos de cuando se me están yendo por aquí y ahora tengo que tirar por allí y la verdad que sí que sirve ¿Puedo compartir una duda la ética volviendo a la tecnología porque claro o sea todo lo que decimos de que estamos yendo hacia esto y tenemos que vale ok pero por ejemplo en el instituto yo tengo el problema que los chicos no se quitan un segundo en el móvil ¿y no se previden? no porque tienen 16 años y no se le puede quitar el móvil y entonces desde el primer día están así o sea tienen como una fracción a esta cosa muy fuerte y ahí tú ves que se puede volver a enfermedad de hecho todos los estudios te dicen de como esto se puede volver en algo muy heavy pero aunque tengan 16 años es que tengo mi duda de que no es así es así o sea que hay estudios sociales sobre esto es como el móvil pues afecta mucho ¿no? a la imagen de todo esto y claro entonces por ejemplo en el aula llevan el móvil no puede ser es un instituto de 16 años que en el móvil no se lo podemos quitar que es así en ese instituto en el instituto es muy especial pero es muy heavy porque no logra o sea es como una casi enfermedad ¿no? o sea dos segundos que te dan la vuelta y hace mucho miedo porque dices ¿dónde estamos viendo? o sea es guay puede ser una herramienta potencialmente muy interesante pero también puede ser ¿no? y por ejemplo en otras escuelas tengo las maestras que cada cosa que hacemos sacan el móvil pero cada cosa y para mí es una ansiedad y lo veo también a los niños porque de repente estamos en una situación privada en que cada uno se está viendo y tal y ¡pam! hay una cosa aquí que te cago y un lava que está ahí y tal y a mí me da mucha ansiedad esto y veo que cambia también la atmósfera en los niños entonces yo por ejemplo este semestre no hice foto ni vídeo porque era como estoy hasta aquí de esta cosita porque cada cosa que hacemos pues hay una maestra que ¡tata! y es como ¡uf! no puedo y entonces claro no sé qué hacer ¿cuál? una cosa es documentar y otra cosa es el espacio de privacidad entonces posiblemente lo que hay que plantear ahí es no se graba chicos yo no voy a grabar las profesoras tampoco y luego decir y tal día vamos a hacer un vídeo juntos entonces has conseguido documentar que todos se vayan preparando para ese día yo creo que por ahí podréis ir y luego en el tema de los chavales en institutos hay un programa hablo con Ángela porque está funcionando muy bien en el en el instituto en el Plau Caris en Barcelona y en el que lo que se plantea es que de alguna manera y se ha trabajado en otros institutos los niños se convierten en youtubers es decir pero lo que se trabaja con ellos es en vez de que tú seas un youtuber ¿tal? el youtuber es como el grupo clase y lo que vamos a ver es si conseguimos que nuestras ideas nuestros valores y lo que nosotros queremos sean top y conseguir adeptos y conseguir aliar gente entonces al final consigues de alguna manera que les enganchas y se está haciendo entonces por ahí están explorando y están consiguiendo productos muy interesantes que el año pasado hubo algunos que tenían un montón de seguidores sobre vídeos de derechos humanos derechos del niño objetivos 20-30 que han funcionado bien y eso es que el presidente en los eventos donde yo estoy uno de los de la guía es crear un canal propio del centro con los conseguidos que se generan en iniciaciones pero ¿el centro no puede colgar eso en el canal propio? tiene que colgarlo al canal de la fundación eso que lo sepan porque ellos están haciéndolo en un proyecto de la fundación si son clases de otra cosa pues ya lo pueden hacer pero si es de la fundación ok vale Rosa yo sí me gustaría que nos dieras tu opinión digo desde la perspectiva de la universidad y también que nos comentaras un poquito no sé quién quiera sí yo estaba de hecho yo estaba escuchando dejamos a Rosa que está en la universidad y luego tú hablas además portugués también bien él fue un bocadillo vale digo por si tuvieras algún sí claro que ella te haga de apoyo sí sí y también yo también hablo eso bueno a ver enlazando con lo último por aquello de que yo te digo una cosa la experiencia con los niños chicos pasa lo mismo precisamente me estaba acordando ayer 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 era jueves sí sí ¿no? ayer era jueves ayer una compañera me trae a los dos niños al despacho a ti que se te dan bien los niños y me lo he echado un rato en mi despacho de los facultados sus hijos sí sí una de tres años y el otro de años y medio o así y si es que digo mira pasa una cosa yo comparto que los adolescentes tienen otro otro mundo aparte ¿no? pero es verdad que el problema es que eso les atrae tú dices es una adicción y es así o sea es verdad y el proyecto este hombre y fundación antidroga dicen la nueva edición los móviles pero es verdad que el kit está en saber qué narices les interesa porque cuando cantan yo lo veo por mis sobrinos mis sobrinos ahora están en la universidad pero han sido adolescentes venían a casa y venían de estar todos los días dice la madre decía tantos días cuando la play ¿vale? ahí llegaban a casa y teníamos preparados el juego de mímica es esto el juego del pichonari adaptado de como fuera no sé cuánto porque se trataba de reírse y de desinhibirse ¿no? entonces claro son situaciones en las que te dice cuando tú le das algo a la niña esta de 3 años que yo tenía ayer que estaba cuando dice es que la tengo ahí viendo vídeo me la trae y digo vamos a hacer un 4 patas eso lo hacíamos de chico y me dice de pronto el padre que me estaba mirando el padre se sentó que está mi compañero se sentó ahí en el despacho a mirar como yo jugaba con los niños me dice es que pareces un maestro antiguo digo pues a lo mejor eso es lo que tenemos que hacer o sea estamos tan metidos en la tecnología porque yo también me muevo en ese medio mundo de obligada a dar clases y tú dices pues a lo mejor tenemos que descubrirle que se pueden hacer cosas más allá de la bandalla hay un profesor argentino que habla el más acá de la tecnología entonces a lo mejor va por ahí la cosa porque si no claro tú dices están todos en el rato interesados pero ¿qué están? están hablando están mandándose mensajes entonces el truco es yo siempre me acuerdo de Rujo Torres no sé si lo conocéis Chucho en gallego que decía fuimos una vez al instituto y le decimos bueno ¿de qué queréis trabajar? empezaron yo de la primavera de no sé qué los había llamado al instituto porque estaban desesperados que no sabían qué hacer al final empezaron a trabajar en las motos trabajar por proyectos o sea trabajar de verdad por proyectos que es decir desde todas las asignaturas y tal vamos a ver qué aportamos que es lo que dice Anabel que es un poco la idea de decir es que claro yo lo veo porque lo he visto en los colegios en los que he entrado llegáis ustedes y sois el cuerpo extraño en una botella o sea sois una gente súper guay que conseguís cosas que los maestros miran como miro yo con envidia aquí que digo pero mira lo que hacen ahí en un momento pero no no acabamos de conectar entonces claro esa es la dificultad que hay porque ustedes llegáis una o dos horas en semana hacéis una cosa muy buena muy divertida y estupenda y muy productiva ojo que no es que porque eso es lo que hemos visto o sea cuando se analiza tú dices sí, sí, sí esto lleva pero luego no tiene continuidad pero luego llega el otro y dice venga bueno vamos esto está muy bien quitarse el polvo que va a haber puesto muy sucio y sentarse en la silla entonces claro lo que dice lo que dice de transformarte es que también podemos ser es decir es que cuando usted llega a un centro y por ejemplo yo pienso entre ellos tú has citado Daniel Daniel que hace hace cosas y las transforma y es que acaba incorporándose a la filosofía del colegio entonces claro es que así funciona de otra manera o sea yo lo de grabar y no grabar bueno yo estaba pensando me he apuntado por aquí serviría el virrimidio que yo te mandé el año pasado porque claro yo hago también experiencias con los míos de primero de carrera si tú dices con los institutos te imagínate los de primero de carrera con todo el corte con toda la ganadería porque son los mismos niños de institutos de hace tres meses y con todo el corte de que ahora son mayores y que ahora son de otra manera y no se lanzan a nada y yo me mando con ellos hasta que llegan y ya no los artistas los profesores por ejemplo son tan gracia o sea llego a Pablo y yo digo que cárcelo más ya le ha puesto la pila ya lo has conectado entonces lo de los vídeos yo es que me estoy planteando a lo mejor que lo digital es como para nosotros también pero están tan saturados es lo que te dice si saben mejor que nosotros manejar los cacharros que a lo mejor lo que hay que hacer es hacerle reflexionar de otra manera y luego hay una cosa pero porque esto ya no quiero decir mucho que entonces voy a contar lo de mañana que a veces mira nos ha pasado preguntarle a los artistas a los chicos a las niñas y niñas y al profesorado sobre una misma sesión ustedes ¿qué pasa? cada uno está viviendo una cosa distinta o sea es tan curioso que era sobre las emociones el trabajo de Sandra y decía decía el profesorado no pues ha salido ¿qué emociones han salido? pues ha salido la alegría y la tristeza y los artistas decían a lo mejor han salido dos también y los niños decían cinco o sea yo creo que a veces también vamos muy preocupados porque queremos hacer nuestro trabajo y a veces un poco hasta que eso fluye ¿no? hasta que conectas con la gente es complicado pero yo lo siento cuando vengo aquí o sea yo vengo aquí y digo es que aquí viene y estamos todos en muchas horas y nos comprendemos y hablamos y tal y eso no pasa en los colegios ¿a qué no? o sea ese es el punto que falta eso es lo que yo veo que yo me he ido a viviendo varios años pero están en una zona de confort el problema no es que no sea productivo es que no les interesa que sea productivo ¿sabes? o sea es el problema del estatus que estamos viviendo al sistema el sistema educativo por muchos artistas como se que hayan en toda la vida si el sistema educativo no se presta a cambiar ya podemos ir 50 artistas cada día sí pero hay otra cosa también importante es tenemos que dejar de sacar barrones fuera el sistema educativo no tiene vida es decir ha habido no sé cuántas leyes de educación y hay muchísima gente que no se ha salido nunca y las ha criticado todas entonces es mientras no hagamos la transformación individual cada uno de nosotros ¿vale? ahora mismo sin ningún rigor y sin haberse leído la ley la gente está hablando digo es ¿cuántos de los que estáis aquí os habéis leído la ley? una ley que nos va a tener que afectar a todos entonces es que esto es cuando yo hablo de que no caigamos en los discursos reduccionistas y que tenemos que ver y aprender de los que saben yo creo que estamos en un mundo en el que aprendemos del que más gocea pero no del que más sabe porque ese nos obliga a concentrarnos a investigar entonces bueno tenemos que irlo viendo y que la transformación tiene que ser cada uno ¿qué hacemos? entonces cuando alguien dice es que esto bueno sí pero tú ¿qué haces en el aula con tus niños? es que no me hacen caso bueno ¿qué tienes que hacer? cada uno ¿qué podemos seguir aportando? yo creo que en esa transformación cada uno cuando lo del tema de danza en Cataluña vosotros os organizaste y tal ¿tú qué puedes hacer? ya está digo cada uno ¿qué hacemos? y cada uno con esos pasitos vamos a hacer a mí me gustaría pues no, no porque este puede ser el final quería solo decir dos o tres cositas una para mí es muy importante el triángulo triángulo de artista profesor alumno en este triángulo podremos cambiar muchas cosas que de una forma subtil ¿subtil? sí 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 ok y sin crear la sensación que hay una revolución es mi eh voluntad de estar en museo es creer acreditar que algo se cambia de una forma muy subtil por eso eso también es una respuesta la maestra tira foto con el tiempo tú hablas con la maestra y se va saliendo y la maestra ah ok tú 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 quieres que en la próxima sesión yo tire una foto y mira que las maestras también se moldan se moldan sí sí las nuestras necesidades y y y y y y también otra cosa que me parece muy importante particular con vosotros yo descubrí mucha cosa con el trabajo virtual y online que antes no no conocía además fue yo soy coordinador local en el principio especialmente con un artista buen artista trabaja muy bien con los niños convencerlo utilizar la tecnología ah porque mi imagen o porque yo no que en el youtube tiene todo no no pasado dos semanas participamos en un trabajo de musitalia que vejo de mil 20 años muchos niños muchos niños que antiguamente tenían una participación muy reducida he hecho cosas fantásticas yo lo he dicho ¿te has convencido? ahora sí va mandando por tanto aquí lo que tú dijiste con los artistas con la palabra de dar valor de 0 a 10 a 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 preciso también cambiar un poco los artistas y esto se consigue también por la coordinación entre nosotros es muy fácil especialmente en las reuniones especialmente durante el confinamiento es muy fácil vamos a las 6 7 8 de la noche es fácil reunir y partidar para mí es muy importante quebrar este tabú que guardiza sabe todo y va y tiene a su metodología también tiene esa metodología más existe también un espíritu y una metodología de una institución como el MUSE que nos podremos aprender y crecer 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 con esto y para mí sería muy importante no cerramos este capítulo de online mismo cuando acabar la pandemia ¿pandemia? sí porque muchas cosas positivas se puede tirar de esta situación compleja espero te 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 muy bien muy incisivo todos los aspectos es que lo he dicho yo te voy a decir que buscarás la complicidad con la maestra o con el maestro es decir también por lo que comentaba Rosa si tú generas complicidad tú le cuentas mira yo quiero hacer esto o sea las reuniones previas quiero trabajar tal o qué necesitas tú que trabaje o qué te puedo reforzar entonces ahí tú le pides también tu condición tú primero tienes una privacidad de imágenes que igual que por mí soy un niño tú no tienes por qué entonces vale yo lo que te pido es que colaboración la colaboración de la maestra o del maestro en este momento puede ser desde que me meto con los niños y hago la dinámica igual hasta que estoy observando un poco lo que pasa hasta que intervengo cuando un niño o una niña reacciona raro y entonces es también respetar el trabajo del artista si el artista necesita un momento de intimidad o como lo queramos llamar que ha generado si yo además si yo estoy en esa en esa corriente en esa energía que hemos generado porque si es la dinámica no voy a hacer fotos pero si yo elijo como maestra quedarme fuera lo que no puedo hacer es romper eso y si ella o él no es consciente pues que a lo mejor bueno ahora estamos todo el mundo por la cámara rápido díselo es que no tienes por qué genera esa complicidad y además genera esa complicidad yo creo que luego también sirve para que esas metodologías dinámicas no sé qué se traduzcan luego o sea que lo que decía del triángulo es que también aprendemos un montón nosotros estamos aprendiendo continuamente de dinámica de estrategias que tiene artistas de cómo generar atención de cómo generar una energía en un momento determinado para conseguir lo que sea da igual entonces yo creo que ahí sí que tiene que estar claro que igual que yo voy a exigir en un momento dado si tenemos una cosa común el respeto que yo exijo cuando yo estoy dando una clase que es mi clase a cualquier persona que está ajena tenéis ese derecho tu forma de hacer tu trabajo si a ti te parece que una persona haciendo fotos se interrumpe a mí por ejemplo es Anita me haces una foto y yo hago fotos y si yo quiero hacer una foto hago una foto y me dice espera luego o mejor pero que no te veas mete por allí yo solo hablo que a lo mejor no se hable de la maestra o del maestro que somos muy nuestros que yo lo sé que somos un gremio muy particularcito si yo lo reconozco todo hay que partir no con los maestros pero la verdad que también tenemos que tenemos tanta culpa tanto que yo a lo mejor no le diga a un artista oye no me gusta que te haces a ser o hay algo que no cuadra eso es un error muy gordo mío y también es un error muy gordo de un artista no decirle a una maestra o al maestro por ahí no veo yo las cosas bien tiene que haber para que estemos a gusto tenemos que hablar claro y se sacará mucho más sí, sí, totalmente puedo decir que es una cosa nueva en plan que yo de momento antes de hablar esto a ver qué pasa porque antes del confinamiento no era así la cosa o sea es como que de repente esto es el protagonista y yo me encuentro a los que están digeriendo ¿sabes? a ver a los docentes todos somos mamíferos ¿vale? y los mamíferos somos territoriales y todos cuidamos nuestro espacio y nuestras cosas y en ese espacio tenemos que ser capaces de pactar entre espacios y lo que a veces nos falta es que por no ponernos ¿cómo le voy a decir? como a lo mejor la molesto en vez de hablar y en todo caso ver una coordinadora o un coordinador en el centro con el que tú puedes comentar ese tipo de cositas pero lo más prensa es hablar con el otro adulto y contar porque cuando contamos simpatizamos se pone en nuestro lugar y nos ponemos y gana tele o sea lleva tele de tu terreno se trata de hacer y es que luego pero yo decía yo hay una cosa que ya no es tema de la pandemia yo creo que es que ahora mismo hay un rollo general de hacer fotos por todo y yo tengo un momento que ya tuve que decir en mi colegio por favor no coloquense en el grupo de WhatsApp cada uno mira lo que ha visto mi niño soy venga mira cómo ha recintado este hoy mira la excursión te encontrabas a lo mejor 100 WhatsApp que eran fotos de lo que ha hecho cada uno cada una pero perdona no hagas fotos sin sentido documenta lo que realmente sea importante y luego a veces este foto sin sentido en tu sesión en tu clase hay aquí pero cuando hay otra persona vamos a establecer hay que establecer momentos privados del aula de las familias del aula del programa entonces por eso es que todo esto es a lo que llamamos digo por terminar porque nos espera en el cine por por lo que es ser capaces de planificar y programar que estoy haciendo y tener la intencionalidad yo puedo hacer todas las fotos que quiera y tenerlas para mí de un paisaje de estos días pero nosotros mañana haremos algunas fotos de grupo institucionales y se van a hacer si alguno luego quiere hacerse unas fotos es otro plano pero oficialmente y yo creo que eso tenemos que acostumbrarnos a separar los espacios privados de los espacios públicos y dar la intencionalidad de lo que estamos haciendo y eso también hay que enseñárselo y educar a los niños y a las niñas para que sepan que no todos los espacios son los mismos ¿vale? Bueno pues vamos por terminar esta parte mañana seguiremos otro poquito en algún momento y nos vamos ahora a la sala que habéis estado antes ¿vale? porque vamos a ver algunos vídeos o propuestas de cosas también que hay que empezar a romper para hacer cosas de otra mejor ¿vale? ¿vale?